Era las 12.20 de este jueves cuando Aurelio Román Fernández, de 66 años, gerente de una empresa, salía del supermercado Real ubicado sobre las calles Boyan y República Argentina del barrio Villamorra de Asunción. Se dirigió hasta el estacionamiento para abordar su camioneta, cuando sorpresivamente dos delincuentes con casco puesto ingresaron sobre una moto, redujeron al hombre y le exigieron que entregara el maletín. Este se resistió y los asaltantes comenzaron a dispararle, hasta que finalmente entregó sus pertenencias. Testigos que se encontraban en el super dijeron que todo fue muy rápido, que los delincuentes efectuaron por lo menos cuatro disparos, incluso cuando huían del sitio. Sí, me lancé acá por el visto que estaba, estaba por el espejo, he visto que estaba con el, con la, pero nada más. ¿Y varios disparos? Cuatro, yo conté. ¿Y el señor cayó al piso? ¿Pudo caminar? ¿Usted le pudo ver al señor? No, no, no. Yo ya cuando me tiré acá, el motochorro, no sé si hay motochorro o quién, nada, ha salido corriendo. Yo ya me quedé adentro porque estaba disparando, salió disparando. El último disparo habrá tirado más o menos allá. ¿Y había varias personas aquí en el estacionamiento? No, el señor solo le he visto ya. Al señor solo le he visto gente que venía de los otros lados, pero ya, a la vez no me levanté más. ¿Cuándo usted salió ya la víctima estaba herida? Sí, ya, ya. Después lo disparó, terminó el disparo y yo, cuando he visto el corrido, yo abrí eso y ya estaba un señor al lado con un teléfono llamando para la, a la del auxilio, ¿verdad? ¿En la pierna tenía la del auxilio? Sí, en la pierna también. Fue todo muy rápido. ¿Está en el segundo? De las informaciones preliminares se desprenden que la motocicleta en la que se desplazaban los asaltantes era seguida muy de cerca por un automóvil, en el que se presume se encontraban sus cómplices. Luego de ser herido en la pierna, al lado izquierdo, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial. La información que tenemos de él se encontraba solo, solo estaba por aburrar su vehículo. Por eso, más datos no tenemos si estaba en compañía de otro, pero sí estaba sola en el momento del hecho. Aparentemente, o lo que se presume en este caso, es que estas personas manejaban que posiblemente transportaba dinero, ¿verdad? Por esa razón que decidí, porque fueron directamente por el maletín, ¿verdad? Efectivamente, lastimosamente siempre hay información de precisa que los delincuentes manejan y no ocurren y se dirigen a sus potenciales víctimas después de una información pormenorizada. ¿Ellos estaban sobre una motocicleta? ¿Se tienen las características de la motocicleta? Sí, estamos recabando con alguna persona una motocicleta color oscuro, con dos personas a bordo, las dos personas tenían casco y presumiblemente también fue seguida. Estos delincuentes fueron seguidos por un automóvil color gris. Los investigadores solicitaron las imágenes del circuito cerrado del estacionamiento para identificar a los responsables del violento asalto en el supermercado.